La delincuencia viene ganando terreno en todo nuestro país y sobre todo en nuestra región. A raíz del último crimen de un juez de paz, el congresista por fuerza popular Luis Yica informó que su bancada solicitará interpelar al ministro del Interior, Carlos Basombrío. El Congreso le dio las facultades al Ejecutivo para que tengan los 90 días, que se pasaron los 90 días para que puedan cumplir con este tipo de funciones. Esto no funciona, amigos. Tal es así que el Congreso va a interpelar nuevamente al ministro del Interior y, bueno, que nos dé explicaciones. ¿Pero qué propone el Congreso? Porque usted es la mayoría. Claro, nosotros proponemos definitivamente que las leyes se cumplan. Hay mucha corrupción de por medio. ¿Pero qué leyes han dado ustedes para que se cumplan? Amigo, no hablemos de leyes. Las leyes están dadas y las facultades las hemos dado al Ejecutivo. El Legislativo definitivamente hay leyes que han dado algunos congresistas en la cual está en el camino, pero paralelo a eso también está el tema de las facultades que se le han dado al Ejecutivo. Nosotros estamos fiscalizando, bueno, particularmente el que habla, siempre se ha pronunciado, como se llama, por los medios de comunicación al tema de la inseguridad aquí en la región de la libertad, que no se está cumpliendo. El tema de la recompensa, el tema de cómo se llama de los penales, pero sin embargo solamente hacen visita a los ministros, viceministros, y solamente no funciona esto. El parlamentario sostuvo que pese a que se otorga facultades al Ejecutivo en materia de seguridad, este no ha tenido buenos resultados. Esta declaración la abrindó durante un foro con personas con discapacidad. Nosotros estamos fiscalizando, estamos dando leyes drásticas con temas de la inseguridad ciudadana. ¿Qué ley? Hay una ley que se ha propuesto por uno de los congresistas de Fuerza Popular que ya no haya como se llama facultades a los presos, ni tampoco con donaciones de deuda, el dos por uno. Amigo, estamos caminando, estamos caminando. O sea, las cosas no se hacen de la noche a la mañana, hay un plan y hay un procedimiento como se llama de las leyes. O sea, aquí no se trata de atacar, simplemente fiscalizar como se llama los temas. El tema de la inseguridad lo sabe todo, pero sin embargo en la región de la libertad, cada vez que viene, como se llama el ministro del interior, cada vez que vienen los viceministros le hacen una barra, pero sin embargo nadie le pregunta por qué estamos en estas condiciones acá. Ahí está. Ahí está.